Realmente me parece increíble que después de haber lanzado este video que ves en pantalla en el 2017, en el que te hablaba sobre un día completo de dieta cetogénica para adelgazar, este método de alimentación se haya hecho tan popular. En todo caso, así como trajimos atención a la cetosis hace 3 años, ahora queremos traer atención a algo que es incluso más importante para perder peso de grasa, la lipólisis. A lo largo de este video te enseñaré todo lo que debes saber sobre la lipólisis, por qué aunque entres en cetosis no logras perder peso de grasa. Y lo más importante, al final del video te enseñaré cómo tú puedes entrar en lipólisis y al fin eliminar ese exceso de grasa. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. La cetosis es un estado metabólico en el que la grasa proporciona la mayor parte del combustible para el cuerpo. Date cuenta que he dicho la grasa y no tu grasa. Ocurre cuando hay un acceso limitado a la glucosa, que es el azúcar en la sangre, y esta es una de las fuentes de combustible para las células del cuerpo. La cetosis se asocia con mayor frecuencia a las dietas cetogénicas y muy bajas en carbohidratos, aunque también ocurre durante el embarazo, la infancia, el ayuno y la inanición. Para entrar en cetosis, las personas generalmente tienen que limitarse a comer entre 20 a 50 gramos de carbohidratos netos por día. Esto requiere eliminar ciertos alimentos de la dieta como granos, dulces y refrescos azucarados. También hay que reducir las legumbres, las patatas y la fruta. Al consumir una dieta muy baja en carbohidratos, los niveles de glucosa y de la hormona de insulina bajan y el cuerpo libera ácidos grasos, ya sea de tu grasa almacenada o de la grasa que comiste. Muchos de estos ácidos grasos se transfieren al hígado, donde se oxidan y se convierten en cetonas o cuerpos cetónicos, y estas moléculas pueden proporcionar energía al cuerpo. Esta descomposición de la grasa en energía útil es similar al proceso que experimentan los carbohidratos dietéticos para producir glucosa que alimenta al cuerpo. En otras palabras, las cetonas son para la grasa, lo que la glucosa es para los carbohidratos. La cetosis se define como el hecho de tener niveles de cetonas en la sangre mayores a 0.5 milimolares por litro. A diferencia de los ácidos grasos, las cetonas pueden atravesar la barrera del cerebro y proporcionarle energía en ausencia de glucosa. Las cetonas como tal pueden suministrar energía para el cerebro. Realmente es un malentendido común que el cerebro no funciona sin los carbohidratos dietéticos. Es cierto que se prefiere la glucosa y que hay algunas células en el cerebro que solo pueden utilizar glucosa como combustible. Sin embargo, una gran parte del cerebro también puede utilizar las cetonas como fuente de energía. Por ejemplo, durante la hambruna o cuando tu dieta es baja en carbohidratos. De hecho, después de solo 3 días de ayuno, el cerebro obtiene el 25% de su energía de las cetonas. Durante el ayuno a largo plazo, este número se eleva alrededor del 60%. Además, tu cuerpo puede utilizar las proteínas para producir la poca glucosa que el cerebro todavía necesita durante la cetosis. Este proceso se denomina como gluconeogénesis. La cetosis y la gluconeogénesis son perfectamente capaces de satisfacer las necesidades energéticas del cerebro. La gente a menudo confunde la cetosis con la cetoacidosis. Mientras que la cetosis es parte del metabolismo normal, la cetoacidosis es una condición metabólica peligrosa que puede ser mortal si se deja sin tratamiento. En la cetoacidosis, el torrente sanguíneo se inunda con niveles extremadamente altos de glucosa y de cetonas. Cuando esto sucede, la sangre se vuelve ácida, lo cual es seriamente dañino. Esta se asocia con mayor frecuencia a la diabetes de tipo 1 no controlada. Aunque también puede ocurrir en personas con diabetes de tipo 2, aunque realmente esto es menos común. Adicionalmente, el abuso severo de alcohol puede llevar a la cetoacidosis. Ahora sí empieza la parte realmente interesante, pero nada en comparación con lo que se viene más adelante. La lipólisis es el proceso por el que nuestra grasa corporal almacenada se descompone a través de las enzimas y el agua. La lipólisis se produce en nuestros depósitos de tejido adiposo, que es básicamente la grasa que amortigua y revista nuestros cuerpos y órganos. De hecho, se puede pensar en la grasa simplemente como energía almacenada. Las grasas siempre están listas y disponibles para cuando nuestras reservas de glucosa se agoten entre las comidas. Y tiene sentido que ocurra la lipólisis, ya que facilitará el movimiento de estas grasas almacenadas a través de nuestro torrente sanguíneo. Descomponer esta energía potencial en ácidos grasos de libre movimiento puede permitir que se vuelvan a utilizar o que se usen como combustible. En resumen, la lipólisis es un proceso biológico clave para el mantenimiento de la vida, aunque últimamente ha adquirido un nuevo significado en las clínicas cosméticas de todo el mundo por su promesa de eliminar la grasa no deseada. Mientras que para su homónimo, ambos procesos técnicamente rompen las grasas, la forma en que lo logran es obviamente diferente. Este último utilizando frío o calor para reducir las células de grasa. Los triglicéridos son sin lugar a duda la principal molécula energética de ciertas células. Los triglicéridos son un derivado del glicerol que se almacena en forma de gotitas de lípidos dentro de nuestros tejidos grasos. Y aquí tiene lugar la lipólisis. Comencemos describiendo la lipólisis en un contexto un poco más amplio. La explicación se va a poner un poco técnica, pero saber esto te dará un conocimiento que muy poca gente tiene. Estas gotitas de grasa son primero dirigidas por las enzimas lipolíticas. Estas lipasas se producirán para hidrolizar nuestros triglicéridos en sus componentes de glicerol y ácidos grasos. De estos vienen las cetonas. La quema de grasa en realidad es una descomposición que se denomina beta-oxidación u oxidación de ácidos grasos. Porque los triglicéridos se están oxidando en sus partes funcionales más básicas. De este modo nos quedan los ácidos grasos libres para que puedan utilizarse en otras vías metabólicas o utilizarse como energía. Ahora que sabes esto, por favor no seas como el típico troll que pone en los comentarios de las redes de otras personas. Que no se dice quemar grasa sino oxidar grasa. Nadie le dice oxidar grasa si es que supéralo. Y ya con esto terminamos la parte técnica. Espero que sigas conmigo. Si es así, continuemos. Como todo proceso biológico vital, la lipólisis está regulada para satisfacer nuestras necesidades en un momento específico. En un momento dado sería extremadamente dañino tener toneladas de ácidos grasos libres fluyendo a través de nuestro torrente sanguíneo. Cualquier persona con colesterol alto o placas arteriales lo sabe. Por lo tanto, la lipólisis y su proceso inverso, la lipogénesis, que es la creación de nueva grasa, necesita ser contrarregulada y altamente sensible a los niveles de hormonas y proteínas específicas. Por ejemplo, las hormonas estimulantes como la epinefrina, norepinefrina, cortisol, glucagón y la hormona del crecimiento, inducen a la lipólisis. Esto es fantástico porque una vez que entiendes esto, sabes que tienes que activar estas hormonas a través de tu dieta y ejercicio para lograr que tu cuerpo queme la mayor cantidad de grasa posible en el menor tiempo posible sin afectar a tu metabolismo o a tu salud. Pero ya pues, ¿cómo lo logro? Tranquilo, no te desesperes que ya llegamos a eso. Como puedes ver, los cuerpos cetónicos son un subproducto de la lipólisis, pero esto no necesariamente te lleva a un estado de cetosis. Recuerda que la cetosis se define como el hecho de tener niveles de cetonas en la sangre mayores a 0.5 milimolares. Alguien que siga una dieta no cetogénica seguirá produciendo algunos cuerpos cetónicos cuando la grasa corporal se convierta en combustible durante un entrenamiento, entre comidas cuando estás en un déficit calórico o en tus horas de ayuno cuando duermes. Y es por eso que las personas con un metabolismo sano pueden perder grasa corporal sin seguir una dieta cetogénica. Asimismo, en la ausencia de carbohidratos, el cuerpo puede entrar en cetosis sin lograr lipólisis al crear cetonas de la grasa que comes y no de tu grasa corporal. Para no hacer este video más largo, voy a mencionar rápidamente los pasos que debes de seguir. Pero si quieres detalles exactos de lo que tienes que comer, en qué cantidades, los suplementos y ejercicios, dímelo en los comentarios para enviarte el link del programa que tiene toda esta información. Deja pasar entre 12 a 14 horas entre tu última comida y tu primera comida. Hace ejercicios en ayunas Realmente no me importa lo que diga tu nutricionista, tu coach, si quieres resultados como los que nosotros les damos a nuestros clientes, entrenar en ayunas te va a ayudar a obtener los mejores resultados en cuanto a pérdida de grasa. Cuando rompas tu ayuno, come una porción de proteína, una de vegetales y de una a dos de grasa dependiendo de cuán activo seas. Realmente no tienes necesidad de añadir más grasa que eso si el objetivo de tu dieta es perder grasa. Habiendo dicho esto, tampoco quiero que pienses que si no pones nada de grasa vas a bajar más rápido. Al comienzo esto puede funcionar, pero eventualmente te vas a estancar y no vas a saber qué hacer. Algo sumamente importante, asegúrate de comer todos los nutrientes que necesitas para mantener tu salud y a tu metabolismo activo. Incluye alimentos con bastante magnesio, potasio, omega 3, yodo, selenio y L-tirosina. Si no estás seguro de cómo hacer esto, incluir suplementos como el Metabolism Booster va a ser una excelente opción. Evita a toda costa alimentos proinflamatorios como aceites vegetales, azúcar y alimentos preparados con harinas de trigo. Esto quiere decir pan, pizzas, pastas, tortas, etc. Ya me imagino tu cara, pero no te preocupes, porque si dejar estos alimentos se te hace difícil, simplemente activa las notificaciones en este momento, porque cada lunes te damos una alternativa fit para estas recetas. Si tienes ansiedad o estrés, quiero que tomes visiglicinato de magnesio antes de dormir. Vas a dormir entre 7 a 9 horas y luego te vas a levantar y repetir lo que te he dicho con convicción. Yo lo hice, las personas que ves en pantalla lo hicieron, ahora te toca a ti. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo sano. Para mí es magnífico sentirme con más fuerza, verme un poco más definido y mantener el peso. O sea, yo lo encuentro fantástico. La energía la sentí mejor, estaba sintiendo más alerta, me estaba sintiendo menos inflamada, me estaba sintiendo más activa. Les agradezco porque ahora está sano, está bien, su corazón está perfecto, que antes no lo estaba. Y realmente les agradezco que me hayan devuelto al hombre con el que me casé, que estaba tan sano y tan maravilloso. Puedo utilizar tallas más pequeñas. En cuanto a salud, no tengo inconvenientes ya con mi columna. Puedo estar mucho tiempo de pie, que ya no me afecta. El estado de ánimo, me siento como livianita, así, me siento más activa. Yo nunca me morí de hambre, siempre estuve saciada con las dietas que Andrea me daba, con el tipo de comida que me decía que podía comer y que me enseñó a comer. Cuando ya empiezas a bajar de peso, aparte de la autoestima, empiezas a subir, te sientes más saludable. Puedes jugar tres sets de tenis sin problema. Vean el resultado, que se den cuenta de que el sentirse saludable es algo que no tiene precio. De verdad que me cambió la vida completamente. Me siento bien, me siento con más ánimo. Antes yo siempre me sentía con el estómago inflamado, tenía dolor en las piernas, me sentía cansada y todo eso ha cambiado completamente. Tengo varias personas que me conocen y me han dicho, Carlos, hace como siete meses atrás eras una pelotita, ahora estás, pero regio. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender a hacer la dieta cetogénica como un profesional, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.